Doña Josefa, madre de la patria. Mujer valiente, libertaria, patriota y madre de 14 hijos. Esa fue Josefa Ortiz de Domínguez. Al ser descubierta la conspiración independentista que se gestaba en secreto desde su casa, Doña Josefa fue encerrada en su habitación por decisión de su marido para impedir que se comunicara con sus compañeros conspiradores. Pero la suspicacia y el valor de Doña Josefa hicieron que no desistiera, y con una nota que elaboró con letras impresas de periódico, dio aviso a los insurgentes para que arrancaran la lucha de independencia en 1810. Por su carácter rebelde, se decidió trasladar a Josefa Ortiz de Domínguez al convento de Santa Catalina de Sena. Años después, en 1817, quedó en libertad en virtud de un juramento que hizo donde se abstenía de apoyar la rebelión. Algunos biógrafos afirman que fue un 8 de septiembre de 1768 que María Josefa Crescencia Ortiz de Yesgirón, mejor conocida como Josefa Ortiz de Domínguez, o la corregidora, nació en Valladolid, hoy Morelia. Estudió en el colegio de San Ignacio de Loyola hasta que se desposó en 1791 con Miguel Domínguez, corregidor de Querétaro, quien era viudo y mayor que ella por 15 años. Desde pequeña, Ortiz de Domínguez tuvo simpatía por los amerindios, mestizos y criollos de la comunidad que estaban oprimidos por el gobierno colonial español, razón que consideró suficiente para unirse a la lucha por la independencia de México. Falleció el 2 de marzo de 1829 en la Ciudad de México, a la edad de 61 años. Sus restos descansan al lado de su esposo en el Panteón de Querétanos Ilustres, en el antiguo huerto del Convento de la Cruz. Notimex.